¡Petalca! ¡Que me estoy cambiando! ¡Si salgo ahora no me reconoces! ¡No! ¡Suko! A ver, te cuento, Becky. Es que Suco sabe muchísimo de tecnologías. Y no solo eso, sino que te avisa de lo que te pueden hacer los ciberdelincuentes. Porque a los delincuentes que no son ciber los ves venir más o menos. Pero a los ciberdelincuentes no. Te mandan mensajes. Se hacen pasar por tu banco. Te mandan mails. Te roban el wifi. Es la mejor, es la mejor. ¿Quién te ha hecho una presentación? Bueno, no. ¡El wifi! Hoy estamos felices porque ya llega el verano. Ya queremos un poquito de verano. Al ser al verano. La época de las vacaciones. Pero también, cuidado, porque es la época en la que menos caso hacemos al teléfono móvil. Es verdad. O sea, nosotros nos pensamos que como estamos de vacaciones, los ciberdelincuentes también van a estar de vacaciones. Y no. Porque precisamente para ellos es temporada alta, los ciberdelincuentes. En verano se frotan las manos. Esto es impresionante. De hecho, ya la policía ha alertado de una modalidad de estafa que ya se está llevando mucho ahora mismo, pero que lo va a estar reventando todo el verano. Se llama... Cuidado. Anda, justo me acabo de hacer socio de eso. Blue Snurfing. Blue Snurfing. ¿Cómo lo pronuncias tú? Blue Snurfing. Blue Snurfing, yeah. Blue Snurfing. Lo he dicho prácticamente igual. Blue Snurfing. Pablo, para que tú lo entiendas, Blue Snurfing. Blue Snurfing, que quiere decir que nos pueden robar todos los datos, incluso los bancarios, por el Bluetooth. No. ¿En serio? No me digas. Así es. ¿Por el Bluetooth? Y es que, bueno, podrían utilizar... Pero si a veces no se me conecta a mí el altavoz del Bluetooth, que estás media hora dándole y no se conecta y viene el ladrón por el Bluetooth, te quita el dinero del banco. Bueno, te puede quitar el dinero. Podrían utilizar nuestros datos incluso para extorsionarnos. O sea, podrían vender todos nuestros datos. O sea, una maravilla. Claro, y mis fotos en pelotas. Me pueden extorsionar con mis fotos. Pueden quitar absolutamente todo. Porque, bueno, pero para eso tienes que tener el Bluetooth activado, que yo creo que nadie prácticamente en el mundo tiene el Bluetooth activado, ¿verdad? Que nadie tiene el Bluetooth activado. Mira, todo el mundo mirándose culpable. Todo el mundo lo tiene. Pablo, hay que ser sincero. El Bluetooth... Casi todo el mundo tiene el Bluetooth activado porque lleva una pulsera de actividad, un smartwatch, porque quiere ponerse los auriculares inalámbricos, porque tiene un altavoz. Y es que hasta el coche se conecta con el Bluetooth. Sí, pero vale, pero ¿cómo lo hacen? Tienes que aceptarlo, ¿no? Claro, tienes que aceptarlo, pero aquí está el truco precisamente del blues nerfing. Tienen que aceptarlo, pero los ciberdelincuentes siempre están trabajando para intentar buscar fallos en los sistemas operativos de nuestros teléfonos móviles. Fallos que les permitan entrar a todos nuestros datos por el Bluetooth sin que nosotros tengamos ni siquiera que darles permiso. O sea, y esto no es que haya pasado ahora mismo, es que esto ha pasado ahora mismo y ha pasado muchísimas veces. De hecho, una de las últimas que pasó llegó a afectar, fíjate, en la noticia llegó a afectar a 5.000 millones de dispositivos. No. Es decir, había 5.000 millones de personas que podían ser hackeadas sin ni siquiera enterarse. Madre mía. Guau. Bueno, cuando te quitan el dinero del banco... Pregunta, ¿es por tener un app? No, no, es porque los sistemas operativos cuando hacen actualizaciones, muchas veces hay alguna vulnerabilidad en el teléfono móvil, algún fallo, y los ciberdelincuentes que están prácticamente trabajando las 24 horas para hacer el mal, pues intentan buscar cualquier grieta con la que poder conseguir todos nuestros datos. Porque no hace falta que tengas una app gratuita y aportada. No, 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 que va. ¿Sabes lo que hace falta? Que esté el ciberdelincuente en unos 100 metros cerca de ti. O sea, ni siquiera te he visto en el culo. Con que esté en unos 100 metros puede conseguir tu correo electrónico, tus fotos, tus vídeos, tus mensajes, tus whatsapps. Pero, Suco, me estás volando la cabeza. Para que te hagas una idea, si en el navegador de tu coche tú conectas el móvil y en el navegador del coche tú puedes ver los whatsapps, las canciones, los contactos, una persona que se conecta a tu móvil puede ver exactamente lo mismo o incluso más. Los tiberdelincuentes no descansan en verano. Claro, los delincuentes al revés. Es temporada alta. Temporada alta para ellos. Y es que encima esto en verano se fomenta mucho más porque vamos a muchísimos sitios donde hay muchísima gente. A la playa, discotecas, conciertos, restaurantes. Entonces, todo esto se multiplica mucho más en verano. Madre mía. Y podemos hacer algo, supongo. Sí, lo bueno que tiene es que este tipo de ataques son peligrosísimos pero tienen una serie de consejos que hacen que sea muy fácil de evitar. Entonces, vamos a hacer lo primero, los consejos más obvios. Evitar los emparejamientos automáticos. ¿Vale? Ponerle contraseña a nuestro dispositivo. Sí, el Tinder, el Brumbler, los emparejamientos automáticos. Hay que ponerle contraseña y siempre conectarnos a dispositivos de confianza. Si vamos a ponernos los auriculares, nos conectamos a auriculares. Que sean los tuyos, no los de otro que luego vienen con el cerumen que muchas veces te dejan los AirPods. que te dice un amigo, escucha esta canción y te pasa el héroe y dices, ¡oh, coño, qué asco! Prefiero el blues narfin. Prefiero el blues narfin. No, pero es verdad. Luego, por ejemplo, un consejo muy importante es que borremos todos los dispositivos que hayamos estado emparejando en nuestro móvil que sean antiguos o que no sepamos. Siempre los antiguos porque todo esto se nos acumula. Y es muy fácil. Mira, en Android nos vamos a meter en ajustes de Android. Ahí veremos una pantallita que es Bluetooth. Dentro seleccionamos el que queremos, por ejemplo, Galaxy S8 y dentro vamos a ver que pone desincronizar. Así es como se hace en dispositivos Android. Aquí lo que tenemos son dispositivos de Apple. Lo que hacemos es meternos en ajustes. De la misma manera tenemos Bluetooth, damos, entramos dentro, vemos todos los dispositivos que tenemos, elegimos el que queremos desvincular porque sea viejo, porque no lo conocemos. IbizaPorte. Has estado de vacaciones en Ibiza. IbizaPorte. Y luego dentro ponemos omitir dispositivo. Muy sencillo y de verdad que es algo muy importante. Pero un consejo más importante sobre todo es que tengamos siempre los dispositivos actualizados, siempre que podamos. Porque es verdad que cuando actualizamos un teléfono, igual que aparecen estos fallos por los que se pueden colar los ciberdelincuentes, también se resuelven estos fallos con esas actualizaciones. A ver si lo hacen bien de una vez los que actualizan los móviles. Porque es que tienes que actualizar todo el rato porque hay un fallo, ¿no? No, no, pero es verdad. Pero bueno, pero eso está bien. O sea, en el momento que se dan cuenta que hay esto, rápidamente sacan una actualización que tiene una corrección de ese fallo. Si tenemos un móvil antiguo que ya no se puede actualizar, lo más importante es que quitemos el Bluetooth cuando no lo vayamos a usar. Si vamos a utilizar un dispositivo, lo enchufe. Lo abrimos en el momento y lo cerramos. Y si vamos a un concierto, a una fiesta donde va a haber mucha gente, no cuesta nada quitar el Bluetooth porque es que no lo vamos a utilizar. Y aunque tengamos todo actualizado y todo bien, vamos a tener un poquito de sentido común y nunca aceptemos solicitudes de Bluetooth, de cosas que no conozcamos, de dispositivos extraños. Porque aunque es verdad que es verano y vivimos muy rápido, es mucho mejor perder un segundo leyendo una notificación que perder todos nuestros datos y todo nuestro dinero. Gracias, Hugo, por tu...